Nati Pernal, ¿es usted la futura concejal del Partido Popular en San Fernando de Henares? Es un orgullo para mí ser la nueva concejal al Partido Popular de San Fernando de Henares. Llevo muchos años trabajando como afiliada en este partido y como simpatizante. Para mí es un orgullo poder representar y ayudar a todos los vecinos de San Fernando de Henares.